Charco el encierro Dicen que en el río Bojoleo hay un charco que se llama el encierro. Está en medio de dos peñas y en la parte de abajo tiene una piedra grande, de manera que se forma un cerco alrededor del pozo. Según cuentan, ese charco tiene un encanto. Lo cuida un hombre negro que cuando aparece está rodeado de luces de muchos colores. Acto seguido, el espectro se hunde en el charco y produce un gran remolino que viene acompañado por un ruido estruendoso. Cuando una persona baña allí, está en riesgo de ahogarse, pues algunos dicen que han sentido una fuerza extraña que los jala hacia lo profundo de la cueva. El tiempo que escuchan la voz de un hombre negro que los llama. Dicen que lo que la aparición quiere es llevar a las personas por una cueva que comunica al charco el diamante de donde no hay posibilidad de volver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!